y bueno acá un poco de sed así que voy a tomar la bebida capitalista por excelencia que no hay con qué darle coca cola en la medida justa es la medida perfecta me pregunto si a los directivos de coca cola le interesa que haga publicidad y la opción sería o tomar agua pública que le da el gobierno o tomar coca cola que uno paga con lo que tiene 100 pesos pero bueno me dio el gusto espectacular bueno ahora sí toma 3 en base a un comentario que me hicieron sobre el dique que hay un montón de cosas para mi Notimedal vamos a ver qué es lo que hay que es tan tan llamativo que hace falta que Notimedal salga presente y mientras les muestro el nuevo sistema de grabación que tengo acá que es una Sony RX10 Mark III que filma para adelante una GoPro que graba para atrás o sea la cara y el micrófono direccional con el protector del viento para lograr una buena toma y que sea todo simultáneo en el cual yo voy a poder hacer un testimonio y mostrar lo que estoy diciendo así que bueno ya vamos apago ahora este celular y vamos a avanzar ahora si estamos bien bien estable y ahí lo primero que veo camino al dique es carteles, carteles que vienen de las elecciones y todavía no lo han sacado o sea contaminan la visión la vía pública y después no lo sacan aquí tenemos las caras de los personajes estos políticos que nos representan en el cual hacen barbaridades ¿eh? frente de todos frente de todos estamos yendo hacia el dique ahora y espero que lo saquen muchachos sáquenlo ahí justo el hombro derecho es lo que más me duele ahí voy a tener que parar mierda como me jode esto tengo mal el hombro le tengo que operar bueno sigamos ya vamos al dique hola me saludan muy bien las chicas vamos a abrir un poco el plano este ahí va muy bien ¡ah! mirá lo que es eso ¡oh! un parque de diversiones acá hay una obra pública un cartel de obra pública pero además tenemos me identifica que son los colores de la provincia de Buenos Aires nuevo porque hubo tres colores naranja de Scioli verde y azul de Vidal y ahora esto fíjense lo que es que maravilla para los chicos que bien vamos a meterlos un poco vamos a regular la luz acá a ver ahí voy a borrar por el punto de todo acá todo como van a estar felices los chicos para el futuro fíjense el futuro que van a tener todos con remeras ahí remeras con el logo de la provincia fíjense lo que es esto peloteros no lo puedo creer maravilloso extraordinario y vamos a pasar por esto esto me encanta fíjense lo que es esto fíjense recién lo estoy mirando por primera vez nunca había venido acá miércoles fíjense este arco el arco de triunfo parecido al de París sí impresionante fíjense lo que es esto a ver ahí ahí va vamos a pasar y vamos a hacer un recorrido de todo esto maravilloso no qué hijo de su madre perdón pero qué barbaridad qué hijo de ay lo que es esto qué cultura fíjense maravilloso recreo 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 la provincia recreo en la provincia maravilloso esto es una cosa de locos hay acá una reposera que no voy a pisar lo posible muy bien pasé excelente está el cine está el microcine ahí y acá no sé qué hay a ver vamos a ver qué hay acá ah cansa esto eh esto es para los chicos hola wow llegamos a la zona de juegos uff hay pocos chicos cuándo es la hora que hay más chicos acá 6 a las 6 perfecto 6 a 7 al atardecer es el mejor horario fantástico bien y esto va a estar hasta más o menos hasta febrero todo febrero perfecto bueno buenísimo paro lindo lugar bueno este que sea todo más bien eh gracias ¿me toma humo? ¿querés un vasito con agua? dale por favor ya que estamos ay que amables me dan agua acá no hace tanto calor por suerte adentro todo corre aire hoy sí ayer ayer estaba bravo ayer ni salí de casa directamente ayer ni salí de casa directamente gracias 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 bueno le dejo por ahí muchas gracias eh ¿sí? ¿querés más? ¿estás bien? no, perfecto gracias a ustedes nos vemos ok muy amables las chicas muy amables me dieron agua claro no saben realmente lo que estoy haciendo pero no tienen por qué saber eh yo entro normalmente pregunto y listo no tengo ningún sentido de maldad lo que es maléfico es que usen a los chicos para promover eh políticamente sus sus cosas su presencia en el estado inalentable lamentable vamos a unas tomas ahora puntuales de de plenos planos detalles me pregunto ¿en qué seguimos nosotros? ¿en qué se dio nuestro representante el intendente para dejar al gobierno de la provincia este espacio para que haga esto? ¿qué posibilidades habría de que diga que no? a la mierda esto es lo que siento la cultura de de los egresados que quise no sé dale esto es vida esto es vida el punto que egresa que tiene futuro o piensa que tiene futuro y sepas después lleva del país alguno ¿no? aunque puede siguiendo con esto bueno yo decía ¿qué es lo que negoció el intendente para que ponga de permiso para que ponga en este mini parque de diversiones? no sé ¿qué es lo que brindó? capaz que le dan un premio por el solidario no sé algo va seguramente ligar políticamente el intendente el desmedro lo que nosotros creo que es bueno ¿no? que haya chicos que se vienen educando para que el estado les de cosas después van al colegio y van a educarse de la misma forma el estado nos da todo y así tenemos futuros jóvenes que dicen ¿para qué voy a trabajar? ¿para qué voy a estudiar? ¿me voy del país? lo que sea ah pues nosotros consumimos mucho de youtube de viajes y blogs si bueno he visto si si ¿y tiene un canal en youtube? si digamos que si Gerardo Merelos es mi nombre Gerardo Merelos y hago todo un poco como denuncias de lo que los políticos hacen en este caso estoy denunciando lo que es este parque pero bueno la última vez que vine tenía 8 o 9 años ya tengo 35 y volví y yo le decía mirá que Andil es como si fuese la capital pero con el movimiento que a nosotros nos gusta por las dudas de que en algún momento nos pinte pirarnos nos gusta el lugar para yo diría que bueno para rajar Buenos Aires cada vez que voy me quiero ir quiero volver bueno sin cortar hago el cierre con esta gente que vino un poco a preguntar que estaba haciendo claro cuando le digo que hago denuncias a los políticos como que sé que no les gusta pero bueno es lo que es lo que yo propongo es reflexionar si realmente esto es bueno para la sociedad puede ser que sea atractivo lindo traer al chico acá tiene una actividad que bueno pero a la larga está educando a ese chico en la dependencia del estado y después cuando vaya a la escuela va a asociar también lo mismo porque en la escuela le sigue metiendo la necesidad del estado presente entonces si no cambiamos esa mentalidad la Argentina nunca va a crecer realmente bien hasta que no tenga verdadera libertad individual no va a crecer y acá tenemos este monumento que es el monumento al comerciante digamos al emprendedor lo que hizo Santa Marina acá fue fantástico se le ocurrió usar las carretas para transportar mercadería y de esa forma generar capital y a partir de ahí generó una riqueza que permitió hasta durar un hospital por favor pensemos si esto realmente es bueno padres piensen si es bueno educar a los chicos transyéndolos acá no sé si es bueno para mí no bueno que sea todo para Dios